Madre mía, primico, ¿qué ha pasado, nini? ¿Qué pasa? Escúchame, escúchame, ¿sabes qué? ¡Pum! De regalo, así, de una. Que yo fui a la escuela de... De... de boxeo, ¿eh? ¡Que yo estoy muy loco! Eh... Me cago en... ¿Pues no lo sé, la verdad? Voy a ver. Eh... Ah, vale. Primo, espérame. Ah, vale, vale. Espérate, voy a enterar el D&I. Ah, sí, yo también. ¿Cómo se llama usted? Yo, pues me llamo Pepito. ¿Y tú cómo te vas a llamar? Eh... Juan Romualdo. ¡Hostia, Romualdo! Vale, voy a hacerme yo también. Vale, hija, a ver, Pepito. Pepito. A ver. O Juan Anacleto. Anacleto, Anacleto. Juan Anacleto. Anacleto. Entonces me pongo yo Anacleto también. Venga, Juan Anacleto García. Y yo Pepito Anacleto. En verde García, que por eso tú. Pepito Anacleto o... Zacaría. No, no. Juan García. Yo. Juan García es Anacleto. Y yo por parte del padre. Juan García. ¿De dónde somos? Somos de morroco No, no, España ¿No? ¿Tú vas a ser el primo grande o el pequeño? Yo tengo el pelo más grande O sea, más de viejo A ver, ¿tú cuándo naciste? 20 Sí Oh Entonces tú eres... 92 No, no Hostia, pues yo del... Me voy a poner del 2000 ¿Sabes? Yo tengo 20 años ahora mismo ¿Yo 30? Sí Tú eres el mayor Venga, ya está Espera, espera Le he puesto mi DNA Sí Ay, primo La vamos a liar el parda aquí Da igual, da igual Sí, está bien, está bien ¿Ahora es media hora? ¿Ahora es media hora? ¿Cómo que media hora? ¿Primo? ¿Qué cojones? ¿Primo? ¿Qué? Mira, ¿qué cojones? Eh, mira Mira lo que llevo Espera, espera, momento, momento, momento Primo, esto es ilegal, ¿verdad? La policía, la policía Voy a esconderla Hola, buenas Muy buenas Hola ¿Habéis visto a un hombre Con una moto de estas Con un traje verde Y por aquí? ¿Quieres que te sea sincero? Sí Acabamos de llegar a la ciudad No, hombre, pero se da igual ¿Habéis visto a un hombre Con un traje verde? La verdad es que no Pero Dame su número Y si lo veo Te aviso Dime Ah, vale Bueno Y yo Pepito Pepito Me llamo Pepito Pepito Sí, Pepito Perdone, perdone Yo Pepito Juan, Juan No, Pepito Ese es Juan Mira, mira, mira Mira, que ha venido justo la policía Mira Mira, mira Mira, mira Mira que llevo No, no, no Sí, venga Sí, sí Adiós Ahí la dejo Ahí la dejo Ahí se queda Corre, corre No, no, no No creo Corre, corre Pepito O sea Pepito Yo soy yo Me confundo a veces de nombre Primo Se nota que soy retrasado Yo Juan ¿Eres Juan? Sí ¿No? Yo soy Juan Ah, vale Hola Me llamo Juan ¿Y tú? Yo Pepito ¿Y tú? Me llamo Juan Yo Pepito Me llamo Juan Mira lo que hago Yo los problemas Me los fumo ¿A qué momento te parecen en esta ciudad? Y no sé qué hago aquí Sí, muy interesante Sí, la verdad es que Ah Juan, no me toques los huevos Juan Está bien Juan Juan Primo, primo Vámonos Vámonos ¿Dónde nos vamos, primo? Vamos a leer la palda ¿Qué va? Yuhuu Bueno, bueno, bueno Uff ¿Qué pasa? ¿Dónde vas? Juan Mi piel Yo no soy Romualdo Yo soy Pepito Ay, primo Ay, primo Que no te sepan mis nombres Gilipollas Estabas haciendo Freestyle con la moto, eh Vamos, vamos ¿Dónde vamos, Juan? Primo Te voy a llamar primo, eh Sí, sí Vamos a conocer la ciudad A ver Si no hacemos amigos de alguien Vamos Bueno, bueno ¿Cómo va? ¿Cómo va el Juan de los cojones? Juan, esta moto no da pa' Cuidado Cuidado, Juan Primo Te voy a llamar primo, eh Porque Juan No me sale Dime No jodas Pero sí ¿Cómo? No ¿Sí? Venga, venga Pues se acaba Vamos, vamos a coger Vamos a coger Epa, ¿qué me paso? Mira, esto Eh, viene la policía, creo, eh Estoy escuchando algo Ah, mira Que hay cuchillos Uy, 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 uy Pero Espera que vuelvan a atraer más Ah, vale Vamos peleando Vamos a dando Vamos a dando Vamos a dando Cuchillo Vamos a darnos No, no, vamos a comprarnos Una máscara Pero tienes dinero Eh, no, pero veo que una gratis Capullo Ah, vale, perdón, 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 primo Coge, coge un cuchillo Por, por, por los jajas Yuhuu Yuhuu No Ah No ha pasado nada A ver si traen las pistolas Esto no puede ser, eh, primo Esto no puede ser Sí, de verdad Yo no vuelvo a pedir más por esto Por, por Por esta mierda Vamos a dar vueltas por aquí Vale Vale, la puri Ah, ah, ah Vale Estoy bien Voy, 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 voy La puri, la puri La puri La pama, loco Pero aquí no viene, aquí no viene Ah, vale, vale, vale ¿Quieres saber Por qué me decían a mí El puto loco? Primo Un momento No me quito esto A ver ¿En serio quieres saberlo? En serio Que te jodan Mira, 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 mira Mira Pero, pero ¿Cómo que? ¿Cómo que no? Pero, 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 pero Mira Estoy bien Pero si yo ¿No te acuerdas De cuando iba a Motocross? Eh, primo Primo, primo Me deja atrás Desgraciado Que eres grande Me tienes que aconsejar cosas Bueno, 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 bueno Madre, madre Mía Que control de moto Vamos Que nos vamos Rubio Bueno, 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 bueno Eh, hola Vale, vale, vale Vale Creo que por aquí, eh Por el otro lado Creo que por donde está él Hola Vale, aquí ¿No? Eh, tranquilo aquí Pero Joder Es aquí, creo, eh Por aquí A ver A ver Ah, pues sí, si era para donde iba yo Ole Cuidado Aparcado A ver Esta Uh Esta 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 Yo tengo que mapache ¿Tienes las de mapache? A ver yo Uh, esta queda bien aquí, eh Uh, esta queda genial ¿Me pongo esto? ¿Esto? Venga, venga, vamos ¿Quieres liar la parda entonces un rato? Vamos a un sitio que yo Que me suena A ver si conocemos Venga, venga ¿Por qué te suena? Sí, sí A mí también Cada vez que avanzo Me va sonando más La ciudad Uh 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 Revanza Venga, venga, venga Sí, sí, sí Y si voy con esto Si se lo enseña a un policía Que me dice No jodas Pues está guapa Espérate, me voy a poner mis gafas Ahí está Necesito ir al hospital, eh ¿Por qué? Eso Ah, sí, yo también, yo también, eh Mira esta moto Llegando al panel a C90 Bueno, bueno, bueno Hay que más delitos que Que yo qué sé Hola, ¿estás bien? ¿Cómo? ¿Cómo? Pero... Por favor, no insulte Pero... A ver No, 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 por favor, no Por favor, que no hemos hecho nada A ver si somos policías y no nos sabemos las normas Vamos a ver Pero ves que... Esto es más paso de jirafa que de cebra ¡Eh, eh! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces con la moto de mi primo? Perdón, perdón Correcto Lo he visto Que porra más bonita, ¿no? Bueno, a ver, eso es más paso de jirafa que de cebra Adentro, Diego Sí, sí No, no quiero probar eso, gracias ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Vale, no, no Ni yo te he atorpellado ni todas las personas Correcto, venga Pero, pero... Primo, 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 primo Primo, ¿estás bien? ¿Qué gorda es? Pero, 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 por favor Tengo licencia Tengo licencia Pero si tiene... ¿Tiene licencia? Hola Hola, lo que le ha dicho Me alegro mucho que haya llegado el comisario Exacto Yo no necesito vacaciones Ni dolores de cabeza ¿Has visto como canto? ¿Te gusta mi voz? ¿De camionero? Por favor Es que están muy lejos ¡Corre, primo! Primo Primo, primo Primo, ¿has visto? ¿Has visto lo que le he dicho, primo? Sí, es que está muy lejos Pero no sé, ¿qué? ¿Por qué me has dicho? Vete a la mierda Le he dicho, está muy lejos Vamos por aquí, vamos por aquí Vamos por aquí ¿Cómo? ¿Cómo? Mira, 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 mira Mira esto, mira esto, mira esto Mira esto ¡A la mierda! Perfecto, chaval Bueno ¡Qué máquina! Cuidado, cuidado ¿Qué cojones? Vale, gafas, gafas Gafas Me voy, me voy Vamos a ver que piñale a la gente aquí Exacto, acabamos de venir, ¿eh? Yo no necesito vacaciones Me dolores de cabeza Cuidado, madre mía Madre mía, madre Puto suicida Olé, toma Mira Mira Cuidado, cuidado No Pero que no Que ha venido De frente a mí Esa es una moto Madre, madre Mira, mira, mira Le paramos Le quitamos el coche por tonto A ver si Ya, sí, pero Venga, voy Me sudan las manos De tanto conducir la moto Cuidado A ver, a ver, a ver No sé por qué ¿El qué? A mí me los nervios Uff, pues no sé, tío A la, la, la La tercera o la derecha Una Dos Eh, primo, primo Tira pa'lante, tira pa'lante, tira pa'lante Ven, 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 ven Tira pa'lante Oh, no, 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 vale No, 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 no Me ha asustado Creía que había Nada, nada Que creía que había gente Que creía Hay gente Sí, sí, sí Hay un eco Hay gente, hay gente Vente, vente, vente Por aquí, vente Por aquí, por aquí Oh, ole Venga, venga, venga Y encima Pum Y la parco La ha flipado, eh La ha flipado Venga, vamos, vamos Venga, venga, chaval Bueno, bueno, bueno ¿Qué haces? Contalaquina ya Venga, saca Me estoy muriendo Que tengo poca vida Venga, saca Primo Primo ¿Qué haces? Es real T *** No, 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 no No, 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 no ¿Qué cojones me ha llamado? O sea, me está llamando Jaja Hola, disculpe Lo siento Un policía, un policía Un policía Voy a dar mal la otra vez Vamos a saber ¿Qué contcover? ¿Qué contcover? y 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 parece como que no me acuerdo nada pero que paso por ahí casualmente a tomar por el culo y 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 payaso y Capullo Subnormal Bueno La 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 ¿Hola? ¿Primo? Cojón Creo que no puedo Eso Me olía mal Me olía que han pillado a mi primo Sí, y yo te estoy tirando las armas Estáis esposados y atados ahí Así que os quiero ver ya ahí Ya, 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 ya No puedo no salir No puedo no salir Relájate Relájate Mira Ahí te pido el cuchillo ¿Para qué veas que soy ilegal? Te tengo Eh, jefe ¿Me da permiso para matarle a uno? ¿No? Es que está muy guay Sí ¿Policía? Hola, buenas Yo no soy policía ¿No? No Vale, vale ¿Quién es policía? ¿Quién es policía? ¿Policía? Menos mal Hay un atrasco, eh Están Tienen a mi primo Vale, vale, vale ¿Qué cojones? ¿Qué hago, tío? ¿Qué hago? Supongo, eh No es por decir nada Me la sudas Yo no he llamado a nadie Yo tampoco No te pongas ahí Porque ahí te pueden dar No te pongas ahí No te pongas ahí Te regreso Alguien te la crees Porque has fregado por toda cara ¿Primo? ¿Cómo que es primo? Aquí, primo ¿Primo? ¿Qué dice primo? ¿Qué ha pasado, primo? Estos maricones se van a enterar ¿Cómo? Los mato Estos maricones Se van a enterar Bien dicho Bien dicho, amigo Quédese quieto Le reviento la cabeza ¿Entiendes? Eh, 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 eh Dispara si tienes huevos Dispara Como dispares a mi primo Te reviento la vida, eh Uuuuh A la cabeza No, amigo Me llevo 30.000 gracias a ti ¿Tú crees de verdad Que te voy a disparar? Eso es verdad No lo puedes matar Que no tienes huevos Ah, no, amigo Como dinero para ti Pues sí, la verdad Primo, estás a salvo ¿Estás bien? Sí, sí Estar estoy bien No, no Esto ocurre a tocar a mi primo Que subo y te pego ¿Qué hacéis señalándome? ¿Qué hacéis señalándome? ¿Estáis atados? ¿Estáis atados? ¡Bien! Reláctense ¿Puedo hacer algo, primo? ¿Qué hacéis señalándome? Está llenando esto de humo No puedo respirar con tanto humo No te voy a desesposar, amigo Pistola 12 ¿Qué pasa? Cuando termine esto Voy a buscar Voy a buscar Y le voy a decir una salita Que se le van a caer los dientes No sabe quién soy Joder Por la puta Oh, oh Oh Pues nada Voy a ver si puedo poner Alguma denuncia No ¿Hola? 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 No hay nadie Joder Hay nadie también donde dejan el coche No voy a tocarlo, porque si no, luego me dicen algo ¿Hola? Nadie, tío Joder Joder Mi prima está en peligro lo que hago Joder Claro, joder 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 Puta policía de mierda, macho Aquí la tienen a nadie Voy a volver Joder 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 Vea el rehen Entra, entra, entra No voy a entrar Ahora lo sacas con alguien o no entro Yo ahí no entro Vale, lo veo Venga, entra Entra Para el fondo, ya sabe donde es Traiga el otro Traiga el otro Calma Mierda Rápido Venga, el otro mierda, sal Rápido Venga, aquí Sal y vuelve a entrar Entra 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 Entra, entra Entra, entra Entra, entra ¿Qué es lo que pasa en tu cara? No, ¿verdad? Vale, habéis visto ya los rehenes, ¿no? Sabes que... ¿A quién llevo los dos? ¿Habéis visto los rehenes? Sí, lo hemos visto, tranquilito ¿Sabes qué son? Vale, quiero 60.000 ya o los matamos 60.000 ya Ya ¿Qué haces? Ya, te ya, te ya Que estáis esforzados Parar, que estáis esforzados Para la otra parte Que estáis allá Vale, muchas gracias Dígame, portilla Pero los 60.000 ya, te ya, te ya Ya, te ya O quiero que os pillen a vosotros también de red Le llaman por si esforzados Bueno, amigos Quedan 3 minutos, rápido Para largo, ¿eh? Al menos después de la tormenta hay que seguir Porque madre mía los policías Claro Que si os pegáis más de 20 minutos es vuestra culpa Que habéis tardado media hora en callarse Todo eso, amordazaos y seguís hablando Bueno, no, la tuya no El otro Yo no estoy, yo me salgo por la puerta Por la puerta No, no, y después cuando volvamos Tienes que volver a entrar No, no, cuando vuelva vengo Y me salgo por la puerta Te vuelvo a la cabeza ¿Cómo? Porque no he, no he, eh, sigo ninguna amenaza para vosotros Así que no me podés matar Si un rey en la hora hay aceptado los 10 de ti Sí, sí Y te vamos a dejar vivir Pero tienes que venir porque estamos negociando O los policías no se dan prisa O verás Los 20 minutos Pero dice que si los policías no hacen nada Nuestra culpa no es Policia de mierda Os dais prisa Os puto la cabeza A vosotras yo A vosotras yo A vosotras yo A vosotras yo leí Policías 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 Primo, de esta sales, primo Os mato, eh Policías Habla aquí ya, os mato A mí me digo Venga, pero que quedan dos minutos Son 60.000, amigo Primo Primo 60.000, ¿qué te calles? 30.000, pasa ya Lo has dicho a él, lo has dicho a él Primo Venga, 50, pero ya 50, pero ya La queremos ya aquí Venga, pásamelo Hazme una traslación Que lo tengo que consultar Se vuelve a la cabeza Pero que quedan dos minutos Que no se puede hacer más Me lo da aquí ahí, ya está Pues vale Ya se va a errar No podemos salir en el próximo No No, porque se tienen que ir los renes Ahora, pues A ver 10 segundos, 10 segundos 10 segundos, 10 segundos 10 segundos y vuelve 10 9 8 8 7 6 5 4 3 2 1 Ya Quiero nuestra transferencia A mí no me hace gracia Si ya verás la cabeza Ya verás como lo voy a reventar No puedo hacer nada, pero Que te ves prisa o te mato Venga, que quedan 40 segundos Rápido ya Que lo están haciendo queriendo ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Os reviento, eh Policía Y los renes Y los renes Mataros No, no No, no Primo No, no, no Primo No se muevan No me estoy muy bien Mira como estoy Muchísimas gracias Muchísimas gracias Tranquilo Muy baja Muy buen día Y se acabó ¿Qué ha pasado? 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 Pues ya perdé tiempo y te han matado Vamos a ver si me han matado